y colesterol, que son un peligro para tu corazón, tus riñones, tu cerebro y todo tu cuerpo. Si estás enfermo, podremos iniciar tu tratamiento, cuando todavía es fácil de curar. El plan Adulto Sano cuida tu salud y la de tu familia. Sistema de turnos express, 44-627-282. Estamos ubicados en Glanin 2727, Villa Celina. Teléfono, 4462-7282. WhatsApp, 11-3764-9173. www.centromedicocopacabana.com Facebook, Centro Médico Copacabana. Sabemos cómo te sientes, porque somos como tú. Final, fin. De nuestro espacio comercial. Espacio comercial. Las canciones que más te gustan. Y hoy que estoy tan despiadadamente solo. Las que nos hacen recordar momentos buenos y malos. Lo dejaría todo porque te quedas. Las que cantamos todo el tiempo para expresar lo que no podemos hablar. Chiquitita, sabes muy bien. Estás escuchando Caricias en la Noche con la conducción de Javier Alegre. Planeta Radio. Estás escuchando Caricias en la Noche. Una calle, un café, salgo a caminar, como cada tarde a ningún lugar, solo acompañado de tus recuerdos. ¡Suscríbete! Y me quema este frío de la ciudad. Y bueno, así arrancamos nuestra segunda hora aquí en Caricias, en la noche. Siete minutos ya pasaron de la hora 23 en toda la República Argentina. Aprovechamos la tanda de la radio para lavarnos la cara. Igual que como un poquito así medio dulce, ¿eh? Gracias a los chicos de la radio, nuevamente. Para aliviar mi sufrimiento. 11 40 6 3 8 3 9 3 para que te contacte con nosotros y pidas esa canción que a vos más te gusta. También tenemos la línea activa de la radio 21 42 84 95. 21 42 84 95. Muy bien, seguimos compartiendo más canciones, más pedidos que la gente solicita aquí en la radio. Así llega la música de Axel. Esto dice, te voy a amar. Así suena, dale. Es poco decir que eres mi luz y mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo. Y todo lo que vas causando en mí. Planeta Radio. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me das tu amor sin medir. Y quiero vivir. Muy bien, seguimos compartiendo más mensajitos que van llegando aquí a la radio. Hola, buenas noches Javier. Feliz cumpleaños de parte de mi familia Flores y Arroba. Y Dios te bendiga grandemente. Está buena la noche, dice. Pasame un tema, por favor, de Roxette. Un día sin ti dedicado para mi pareja Osvaldo. De parte de Melisa de Mataderos. Gracias. Bueno, muchas gracias Melisa. Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento. Muy bien, me dice. Hola Javier, buenas noches. Primeramente, felicitarte por tu cumple, que hoy es un día especial para ti. Espero que hoy la haya pasado bonito. Junto a tu familia hacia allá adelante. Muchos éxitos. Y que tus deseos se cumplan. Y que Dios te bendiga. Me pasás un tema de Gabriel. No te hago falta atentamente a nuestro amigo Willy. Bueno, muchas gracias Willy. Sí, la hemos pasado lindo. También la he pasado lindo aquí en la radio, ya lo vieron. Así que más puedo pedirle, chicos. La verdad que muy agradecido. Así que un saludo para vos, Willy. Gracias por estar en compañía de la radio. Quiero vivir la vida. Fiel oyente de Caricias en la Noche. Tú a ti. Te voy a amar. La noche es el momento perfecto para acompañarte con baladas románticas. No son solo canciones. Son tus sentimientos. Muy bien, saludamos a nuestra amiga Mirta Vilca. Buenísimo, me encanta. Dice saludos. Bueno, muchas gracias. Y gracias a vos por engancharte en la radio. Me revuelvo en este riesgo que me engancha más. Mirta Vilca dice, feliz cumple. Bueno, muchas gracias. Y me tomé la libertad de hacer cometas solo a mi antojo. Saludamos a nuestro amigo Marco Antonio. Y descargarte los hombros. Gracias por el saludito también. Yo soplo fuerte para que puedas volar. Cierro los ojos. Saludamos a nuestro amigo Leo de acá. Álvaro dice, feliz cumple Pela. Que tus deseos se hagan realidad. Bueno, muchas gracias. No es que soy Pela. Yo me rapo, chicos. Comprendan. Lejos haces que pierda la cabeza. Y luego una vez más. Me tiras. Voy en Primo Fajardo Cava. Dice, feliz cumple Pela. Sopla la vela. Ja, ja. Dice, ya la sople. Che, no vieron. Trajeron una. Por lo menos una. No eran 40. Porque si no tenía que tomar un poquito más de aire. Y al ser una, safe. Tomé poquito aire. Me sabe a poco. Me sabe a poco, dice. Porque llené de garabatos la libreta. Por momentos no podía respirar. Me quedó crema hasta el conducto de la nariz. He ganado el doctorado en aprenderte. Lo noto. Tú no me vences cuando me vas a pasar. Ay, porque casi te tocó. Y tú a lo tuyo y yo a lo mío. Y si alguien habla, nos hacemos los ordenes. Muy bien, Gise Luna dice, feliz cumple, amigo. Que seas muy feliz. Abrazo grande a la distancia. Bueno, muchas gracias, Gise. Cómo me gusta que te acerques sin pensar. Mari Luz Colque, pausa y dice, feliz cumple. Bueno, muchas gracias. Saludos a toda la gente que se han acoplado en este día tan especial. Así que muchísimas gracias, querido público. Muy bien, Juan Caracila dice, feliz cumpleaños, Javier. Está lindo el programa. Te escuchamos desde La Paternal. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande para toda la gente ahí de Capital Federal. Que estén esplendos y disfrutando de la radio. Ya me escapé contigo. Qué lindo. Qué lindo que te lleguen saludos de todos lados, desde diferentes puntos del país y uno pueda compartirlo con ustedes. Curso al suelo, me cuentas tu verdad, me cuentas tu verdad, me cuentas tu verdad. Planeta Radio. Si escuchas a Javier Alegre, estás escuchando Caricias en la Noche. Estás escuchando Caricias en la Noche, con la conducción de Javier Alegre. La verdad que son muchísimos los mensajitos que van mandando la gente. Mientras escuchamos canciones, uno va leyendo y la verdad que muy agradecido, chicos. Muchas gracias, eh. Qué linda canción. De esta hermosa mujer mexicana llamada Talía. Amo que me digas que me amas, que me beses con tu boca sonrojándome. Muy bien, Santos. Zapasa Jané dice, todo lo mejor para vosé desde Brasil, por lo visto. Felicidades por tu aniversario, éxitos desde San Pablo, Brasil. Bueno, muchas gracias. Francisco Nina dice, feliz cumpleaños, Pela. Bueno, muchas gracias. Cuánto cariño, cómo me quieren, eh. La Nuita Radio. 1140-638-393 para que te contacte con nosotros. Estamos en vivo hasta las 24 horas, por supuesto. Disfrutando de todas las canciones que vos solicitás, estando allí del otro lado. Y cómo fui a enamorarme de ti, que buena canción de Los Bukis. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Muy bien, Nelly Marquez, mamá, ni hola, Javi. ¿Cómo estás? Y acá andamos. La gente saludando. Un saludo grande para vos, Nelly. Y aquí disfrutando de la radio y la programación junto a ustedes. Que ya somos una gran familia, aquí en Planeta Radio 105.7. Muy bien, saludamos a nuestro amigo Denis Paco. Silvia Porra, buenas noches. ¿Me pasas un tema de Alejandra Guzmán? Un día de suerte, dice, muchas felicidades en este día tan especial. Bueno, muchas gracias. Me siguió quedando un poquito de crema aquí. Está un poquito. Muy bien, Nelly Marquez, mamá, ni si me pasas un tema de Ricardo Mundaner. Si te hubieras ido antes, porfa, me lo pasas, gracias, dale. Muchas gracias a vos por estar en sintonía y solicitar siempre canciones aquí en Caricias en la Noche. Muy bien, bendizábal, Patricia. Uy, qué buenos temas, dice. Bueno, muchas gracias. Son canciones que la gente va solicitando aquí en la radio. Bueno, otra amiga Patricia dice algo de Marc Anthony, porfa. Claro, en un ratito te vamos a comprasar un temita de Marc Anthony. Bueno, nuestra amiga Mendizábal, Patricia, dice, muchas felicidades, Dios te bendiga y mucha salud. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Rosana Rodríguez dice, gracias por tu gratificante compañía. ¿Me pasas el tema, destino o casualidad de Haas? Dale, muchas gracias. Muy bien, Azarena Calani dice, feliz cumpleaños, Javier. Me pasas un tema de Perla Comienza Amanecer. Gracias, tu programa está muy bueno. Bueno, bueno, muchas gracias. Saludamos a toda la gente que sigue mandando mensajitos aquí en la radio. Y estamos emocionados todavía, chicos. Sepan comprender. Hay muchas canciones, mucho mensajito pendiente que, bueno, en un ratito vamos a seguir compartiendo aquí en la radio. La noche es el momento perfecto para acompañarte con baladas románticas. No son solo canciones, son tus sentimientos. Estás escuchando Caricias en la Noche con la producción de Javier Alegre. Planeta Radio. Estamos en vivo, señoras y señores, disfrutando de los buenos temas que uno quiere escuchar. Se acuerdan de esta canción, ¿no? De esa novia. Para esas mujeres que morían por este señor Carlos Matas, estamos hablando. Me matan las ganas. Déjame robar. Robar tu corazón. Déjame quererte como nunca. Planeta Radio. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias. La verdad, empecé a escuchar ayer la radio y está muy buena. Me encantan los temas que pasan. Bueno, muchísimas gracias. Y yo creo que hay uno que me gusta mucho, que es de Reik. Reik. Nada, está muy buena la radio, la verdad. Cuando tenga mis guardias a la noche, seguramente te voy a escuchar. Un beso grande para todos. Ahí está, que grande, nuestra amiga Sandra, ¿eh? Enfermera ella. A estas horas de la noche trabajando y disfruta de la radio de Caricias en la Noche. Allí llega la música de Reik. Esto dice, un amor de verdad. Así suena, dale. De mi corazón Si me siento perdido Encuentro el norte Con solo escuchar tu voz Podrán pasar huracanes Pero nada podrá contra mí Porque tú serás La luz que ilumina en mi andar Y el mundo se detendrá Un amor de verdad Planeta Radio Planeta Radio Si estás a mi lado No importa el pasado Ya no hay más dolor Oh no El cielo nublado Y el viento helado Se fueron con tu calor Muy bien, seguimos compartiendo más mensajitos Que siguen llegando aquí a la radio Y dice, feliz cumple, Javi Todo lo mejor para ti Muchos éxitos Feliz cumple, amigo Feliz cumple, amigo Que Dios te bendiga, dice Y te colme de bendiciones ¿Me podías pasar un temita De Sebastián Yatra? Devuélveme el corazón Por favor, pasámelo Atentamente a nuestra amiga Doris Gracias, Dori, por el saludo también 29 minutos ya pasaron De la hora 23 en toda la República Argentina Qué linda canción Música nacional que también gira aquí Encaricias en la noche Esto es Vigo Torres Sé que ya no volverás Así suena Encaricias en la noche Nuestra historia es triste Si lo que sentí fue tan real Y nunca lo creíste Y saber que sirvió Lastimarse así Yo sé muy bien Dijiste cosas que sabes No son verdad Y aunque ya no estás Me olvidaré Tus marcas quedarán Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Aunque buscas otro lugar Sin mirar Hacia atrás Sé que alguna vez Te encontraré Y será extraño Planeta Radio Planeta Radio Tiempo es Una señal Una respuesta A todo Y dirá Hola Javier, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Hoy no te quiero pedir un temita Pero Sí Quiero Felicitarte por tus cumpleaños Bueno, muchas gracias Desearte mil felicidades Bueno, gracias amigo Que todos tus sueños Se hagan realidad Que sigas siendo como eres Un buen conductor Y Un amigo especialmente para mí No nos conocemos físicamente Pero Te considero un amigo Virtualmente Nuevamente mil felicidades Javier Se te quiere mucho Mi familia al menos Te admira muchísimo Y adelante con el programa Pues Javier Soy David Celina Muchísimas gracias Por tu amistad Javier Ahí está quedando Nuestro amigo David Un saludo grande Para vos Para tu familia Para tu señora esposa Mariana Sabemos que somos Amigos virtuales Como tanta gente Que están allí Del otro lado Sumándose en la radio Y los fieles oyentes Que nos siguen De lunes a viernes De 22 a 24 horas Así llega la música Desde España Las hermanas Hash Esto dice Destino O casualidad Dale Planeta Radio Planeta Radio Los dos estaban caminando En el mismo sentido Y no hablo de la dirección Errante de sus pasos Él la miró Y ella contestó Con un suspiro Y el universo conspiró Para abrazarlos Dos extraños bailando Bajo la luna Se convierten en amantes Al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros Planeta Radio Planeta Radio Planeta Radio Planeta Radio Estás escuchando Caricias en la noche Le pregunto al oído Mi amor ¿Dónde estabas? Durante todo el tiempo Que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento Es que estuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche Es el momento perfecto Para acompañarte con Baladas Románticas No son solo canciones Son tus sentimientos Planeta Radio Planeta Radio Sí, perdón. Hola, está muy bueno el programa. Hola, muchas gracias. Sigan para adelante muchos éxitos y yo siempre le voy a hacer el aguanto. Magalí de Berazategui. Ahí está, un saludito grande para nuestra amiga Magalí de Berazategui. Nos saludabas. Así que bueno, gracias por la compañía. Firo oyente y la radio mientras salía su perrita. Seguramente, ¿qué perrito será? ¿Un pequinés? ¿Un coqui? Muy bien, dice, hola, por favor, pasame el tema de la oreja de Pangor Rosas y Feliz Cumple y que Dios te bendiga atentamente a nuestro amigo Rosemary. Gracias, Rosemary. ¡Gracias! ¡Gracias! Y muy bien, seguimos compartiendo más canciones que la gente va solicitando aquí en la radio. Así llega la oreja de Van Gogh. Esto dice Rosas. Los textos en que suelo pensar hoy va a ser el día menos pensado nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita en papá Muy bien, saludamos a nuestro amigo Limer Cuenca Dice, hola, amiga Calvo Ahora amigo Calvo, ¿oíste? No, usted me tiene que decir amigo rapado ¿Por qué esto es rapado, che? Muy bien, saludamos a Chiara Ibáñez También a nuestra amiga Raquel que está en sintonía Un saludo grande para vos, ¿eh? Y para toda tu familia Muy bien, saludamos a nuestro amigo Coco Amigazo, tanto tiempo Saludos para los prófugos Un saludo grande para vos, Coquito Y gracias por estar en sintonía Un placer coincidir en esta vida Para vos, amigos